ahora todos un saludo que estamos tenemos con otro regreso al pasado recordando estos jueguecitos que me vais dejando los comentarios como siempre y bueno en esta ocasión estamos con blood que bueno como sea sangre es un juego de 1997 me lo habíais pedido porque os hace gracia lo recordáis guay o lo que sea vale entonces vamos a ver un pequeño gameplay no va a ser muy largo vale para ser 15 minutos 20 minutos vamos a recordar un poquito lo que es el juego como siempre darle al vídeo suscribirse al canal si que tenéis cualquier otro juego que gustaría ver en esta sección lo vamos a lo dejáis en los comentarios de cualquier vídeo ya sea la versión de un juego en concreto lo que sea vale yo intento buscar yo lo intento traer para que todos recordemos esas versiones si queréis contribuir al canal que siempre hace falta pues tenéis un motocicleto que pone unirse donde bueno pues sirve para apoyar directamente a los canales pequeñitos como éste y poco más así que vamos al lío lo que estáis viendo es el menú de configuración porque bueno porque a veces hay gente que lo pide y hay gente que se atasca aquí o le da problemitas estaban bajo 22 box vale con la luz con la ayuda del launch box lo hemos puesto y bueno la sistema de el menú de configuración es este el juego al parecer tiene pistas de audio pero no tengo el todo claro y no sería y no sé cómo se usa o no sé si podría exponerte un cd de audio y que se escuchara la música no sé vale pero bueno nos metemos al menú de sonido vale en fx hemos puesto una son blaster vale con los ajustes que vienen por defecto tenemos que tener los mismos 32 voces 16 bits estéreo 44.000 ningún problema música aquí por defecto que siempre nos viene ya configurado con son blaster nosotros pues tenemos dos opciones si la música es digital sería son blaster pero si nos deja seleccionar otras tarjetas porque tiene música midi así que ponemos general midi como ya os dije con el sintetizador de windows el extra que ya os hice vídeos no me acuerdo cómo se llamaba que sea para dejar en los comentarios en los comentarios en la información del vídeo el desee pero bueno hice un vídeo ya explicándolo vale que es más bueno y bueno vamos a hacer hacer un texto test de música correcto aquí podemos ajustar los volúmenes aunque dentro del juego también los podemos ajustar yo creo que no sé si que es más o menos tendría que estar bien vamos a ver ahora le doy un poquito más de música vamos a ver yo creo que es que no quiero que se solapen mucho los sonidos bueno esto sería lo que el menú de música vale en la pantalla podemos elegir varios he visto que si elijo este es como el driver vale pero no me deja elegir más cosas pero bueno vamos a poner esta porque he visto que a 800 por 600 está un poco listado así que elegiremos esto y tipo de control tenemos varios controles al final se usa solamente uno creo que no se puede usar dos combinados pero aquí podríamos configurar pues un poquito las cosas pero vamos a usar el control que viene por defecto ah mira ratón en ticlado mira pues sí pensaba que sí bueno pues mira ratón en ticlado está está puesto podemos intentar configurarlo como nosotros queremos así que voy a intentar mapearlo como un juego moderno a ver qué pasa vale lo que hemos hecho es mapear un poquito como veis w w s a d vale saltar creo que más o menos he puesto he borrado las que no me interesaban así que más o menos tenía que estar lo de disparar no lo tenemos aquí así que pasaríamos ahora al ratón para configurar esto botón izquierdo disparar botón de en medio de esto o sea este creo que estaría mal porque botón de en medio especial fire creo que sería más este no botón derecho sería el especial no él especial fire y ya está y de momento no haría falta nada esto no queremos tampoco nada sensibilidad y mouse aiming y es con cambiando con el botón hay un botón que es para cambiar el aiming most aiming is momentary apretando el botón esto cambiando vale creo que es hay una hay una tecla aquí que es esta de aquí que ponía o lo enseño pues ya digo para que lo configures un poquito vosotros vale espero que fuera este aiming la u vale que creo que con esto podemos cambiarlo lo que no sé si yo supongo que esto es cambiarlo aunque no pone togle aiming pero supongo que será esa togle crosshair vamos a poner la y también aquí está por sí pero esto es el punto de mira no tiene nada que ver pero esperemos que funcione vale porque no tiene nada más arriba abajo especial fire nada vale esperemos bueno el resto de opciones son siempre lo mismo le damos a salvar y ya vamos a ver jueguito ahora puede que esté un poco fuerte creo que no pero nunca me siempre tengo mis dudas de que esté fuerte o flojo si está muy fuerte pues mira eso que ganáis de no escuchar mi sensual voz se deberían escuchar como yo lo escucho más o menos pero ya sabéis que esto va como va a mi nunca me gustó blood hay un engine nuevo que lo veremos también que es vale vamos a bajar un poquito el sonido mejor la música así vez se ve audio pero bueno no sé los los modos de mi dio es por esta 120 por 200 que se es por defecto vale si ponemos 800 por 600 a veces se me buguea lo que pone en la vida un segundito vale veis que se buguea como un poco veis que parpadea esas cosillas no sé por qué no sé si es cosa de la emulación de los box vale o esto yo creo que 640 por 480 creo que es más estable así que lo vamos a dejar así y vamos a ver new game episodios pues este nivel de dificultad pues el medio estos cambios que veis que sale la waifu es porque el el obs le cuesta a pia está flojito eh no sé por qué madre mía vaya caleto graficazos eh no se escucha una mierda eh no se escucha una mierda no se escucha una mierda no se escucha una mierda cebolla el del año 197 creo que el mismo año de final fantasy 7 o sea que Ojeito que las animaciones aquí son una mierda Estuve tomando tu amor. Ahora voy a terminar. Considera mi tierra en una gravedad hola. Yo vivo aquí. opciones no puedo invertir o no porque no tengo los controles aquí bien me gusta arriba está invertido ostras que putada tío dame un segundito vale, las opciones por aquí que no lo encontraba, he estado buscándolo no lo veía, invierte arriba y abajo vale, menos mal, gracias es raro que un juego tenga estas cosas sigo sin saber si me pone cada vez que entro se queda la ah mira, los controles estaban aquí, no me jodas que estaba aquí tío sí, mira, estaba aquí y puedo configurar las teclas vale, 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 no me da cuenta no se veía del todo clarito vale, no sé si se queda creo que no se queda grabado no se veía del set no todos los monos vale vale, estamos a 640x480 vale, venga, vamos vale pinchito, pinchito pinchito, pinchito vale, quizás está what the fuck quizás está se ve raro, ¿no? se ve quizás está un poco un poco demasiado detalle, gama, sonido quizás la música está sonido vale vale el sonido no va a hacer ni puto caso me gusta opciones controles sensibilidad del ratón bájala bastante me está haciendo caso o es que me ignora totalmente vale, sí que va un poquito más lento pero arriba, abajo va ultra mega rápido ¿qué coño pasa aquí, tío? turn speed sería esta también vale vale, no puedo bajar más la sensibilidad o sea, la sensibilidad arriba, abajo va ultra mega rápida y en cambio izquierda, derecha va super lento muy bien me gusta me gusta que lo juego vaya ¿esto era así? no me acuerdo bueno, va raro toma, toma vale, no se escucha no se escucha casi nada el los sonidos pero la música está ultra mega fuerte vale, lo que he estado abierto es que es la música de CD mira o sea, tenemos que ponerlo súper pequeñito mira, el baile vale funciona regular esto está bien ¿veis? porque es un modelado esto es un modelado también no está mal estas cosas no ya las piedras giran oh cometa como pistola mejor dicho vale me he quedado sin munición what the fuck ah, con un tiro son como bengalas ¿no? joder vale vale jajajaja jajajaja a ver en su momento esto era pepino ahora pues es kill uy ¿qué pasa aquí? oh, dirá jajajaja el bundle TNT se caerá se caerá se caerá se caerá vale vale ¿cómo se elegiría eso? inventario no no sé vale es un arma hombre si la tiro ahí no creo vale y si la tiro aquí no sé a ver botón izquierdo abierto para negocio no sé coño ¿qué pasa? ¿qué pasa? muchos que os gustaba este juego ¿eh? lo había criticado Dios, eso de que se rompa, bueno, se rompa, toda esa sangre y todo esto así, bueno, el nombre te lo dices, no, que son, pero, no sé. Vale, no sé dónde tengo que ir, por aquí, cojones, más TNT, más tarde en TNT, ¿no? ¿Por qué no me dan...? No hace mucha gracia, porque se pueden romper las cosas. Joder. ¿He visto un interruptor de luz? A ver si me matan, ¿sabes? Me van a matar. He pillado algo, es que no sé. Bien, Tony, perfecto. Y lo había grabado aquí, al principio del juego. Bien. 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 A ver si me quedo. No, está bien. me mando sangre vale a ver no es un juego que a mi mente tenga que os podría gustar a muchos si va con el control este tan errático joder tío he intentado farmearlo un poco pero no joder tío coño de la madre no lo habia salvado aqui? me caches en la mano no lo he salvado aqui a mi que ya lo habia salvado aqui dentro no? venga ya venga ya tío encima ha fallado tío el otro me ha bajado y me ha matado tío es que intento girar pero ahhh los corazones son vida vale WTF tengo un botiguino? ah he estado vale he estado bugueado igual coño nada dios santo que va a atacar que va a atacar que va a atacar las putas ratas tío no pfff tu muertisimo he puesto un nivel facil para verlo esto bueno tampoco ia vamos a ver mucho ya digo que no me gusta mucho el juego es simplemente para que lo vierais Y vosotros que recordarais Viejos tiempos Vení, vení ¿Lo bajas? Sí Son duros, eh Hay una tecla que es F5 o algo así, seguramente Vale, no sé dónde se ha ido el otro, eh Se habrá ido por aquí ¿Ves? Esto de aquí A estilo Duke Nuke Duke Nuke Dios, basta De darme dinamita Porque gotea sangre Del techo, tío Uh, mira, se rompe la... Eso explota Ahí está Coño de la madre ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? O sea ¿De dónde ha salido ese...? ¿De dónde ha salido ese tío? ¿Alguien me lo explica? Yo sé que uno se ha ido por algún lado Pero... Pero... No, tío No tengo ni idea De... ¿Estaría escondido? En alguna... El extinto Cuidado que me van a matar la puta rata, eh Estoy empatando a ratas a cañonazos Que problema Están descuartizando gente Pero no hay... No hay nada que yo pueda pillar Hay que ir con mucho cuidado, tío Lo malo que tienen estos juegos viejos es que... Un toque y mueres Vaya Estamos al otro lado La puerta, que es la que tenemos la llave Para ese cliché igual Joder, tío Joder, me podías dar un corazón o algo, ¿sabes? Algo para recuperar vida ¡Joder! Tengo un botiquín, pero no sé Vale A ver Último intento, ¿vale? ¿Cómo se usa un botiquín? Enter Y... Sí, la I Vale, vale, vale Ahora tenemos energía Para enfrentarnos Para enfrentarnos Vale Vale Ahí estaba ¡Gracias! 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 Muy bien Me gusta La hitbox de las cosas ¿Ha muerto? ¿Qué cuñado? ¿En serio? Mira, se mueve No, mira, no pasa un primer Ah, no, ¿qué cuñado si eso? Vale, no tengo ni idea ¿No he pasado un nivel? No lo sé Tío Porque voy con pinchitos, tío Está claro, ¿no? Tienes que retirarlo Y yo no tengo, por ejemplo, botiquines Ya me he quedado Ahí hay una escopeta Mira, miro Que había, Tony Eh, sabía que había No me he quedado Jajajaja Jojo de puta No me hagas nada, ¿no? No me hagas nada, ¿no? Es difícil, ¿eh? Joder, más que nada porque tienen una hitbox bastante hermática. Guay, mira, estoy muertísimo. What the fuck? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué se levanta? Bueno, oye, hacemos lo que podamos, ¿eh? Claro, sí. Este sí, este... Coño, digo yo, este sí que se ha montado. Guay, 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 guay. Bueno, tengo munición. ¿Por qué quito más con la orca que con él? Suficiente, ¿vale? Para recordar este jueguecito. Espero que se haya quedado bien grabado. Ya me diréis en los comentarios cómo recordáis este juego. Hay una impresión mejor, ¿vale? Que la veremos también. Pero bueno, esta es la impresión original. Hay una expansión. Que no sé si la pondré o no. Y ya veremos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya digo, y nos vemos en el siguiente. Adiós.